No nos ve esta gente latina. Vaya, Víctor, te botaste, oíste. Oye, esos latinos ponen a uno gozar. Es que esta gente ponen a uno gozar. Esto es algo tremendo. Están encendidos. Oye. No se vaya nadie. Sí, tenemos una sorpresota. No es sorpresita. Sorpresota, el grande mío. El grande de este... No, más grande, como Martín, como Martín. Tenemos una artista que acaba de llegar al aeropuerto y nos va a acompañar, ¿verdad? ¿La recogieron ya? Sí, la hija. ¿La recogieron? Oye, un secreto. Por poco se me zapa. La hija de Celia Cruz va a estar aquí con nosotros esta noche. Así que no se vaya nadie. Ok. Cortesía de Ejército Rosado y Ache. Vaya. También quiero hacer una mención muy buena, por favor. El aplauso fuerte para nuestro amiguito Francisco, que ha venido a acompañarnos también en los vocals. Gracias por estar aquí, amigo, esta noche. Ya mismo viene por ahí, ya mismo viene por ahí, Francisco. Como tanto. Como tanto. How's everyone? How's everyone here? How's everyone back there? I can't really see. Is there anybody back there? I think I see people standing. Let me hear you guys, let me hear you, Bethlehem, Allentown, Easton, let's go, we're louder than that, Boricua. Salud para mi amigo también, José, Jan Mori, familia que ha venido, y a todos mis paisanos de Perú que han venido también esta noche, ¿ok? Chimpum. Ajá, vamos a ver si saben esta. Oye, Venezuela también está por ahí, me dijeron. Venezuela's in the house. Venezuela's in the house. ¿Tú crees que...? ¿Ha venido gente de México? ¡Eh! Oh, ellos encantan la salsa. ¿Y del Ecuador cuántos hay? All right. Vamos, la India, vamos, vamos a ver si la saben, una de la India. ¿Y del Puerto Rico cuántos hay? Ave María. Eso, poquitos, poquitos. Poquitos, poquitos. La Isla de Encanto. Hay dos o tres. Y de Bethlehem, cuánto hay de Bethlehem? Woo! Allentown. Let's go, let's go. A ver si la saben. A ver si la saben. Sabes tú muy bien que no estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincar Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Hablame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que no estoy arrepentida Y sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincar Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda No cabe duda No cabe duda Que es la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es la costumbre Que es la costumbre No cabe duda Que es la costumbre Es más fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mí Siempre regresarás al fin No cabe duda Que es la costumbre Es más fuerte que el amor La costumbre Es más fuerte que el amor Eso ¿Cómo me traigo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Mira, ¿cómo te extraño? Ya que no niego, te extraño ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Aunque sientas rindo por mí ¿Cómo te extraño? Sé que volverás Porque me extrañas ¡Hey! Sé que volverás Y vuelve a caber La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Sé que volverás Gracias 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 Give it up Salsa Romántica Recordando Gracias Bethlehem Music Fest Thank you so much We're going to continue this party We're going to continue this party Because, I mean Nosotros hispanos no saben hacer nada sin party ¿Verdad? Siempre hay party So, vamos a continuar Let's keep the party going Once again Once again Keep it up for Vanesita de Jesús ¡Qué lindo temita! ¡Qué excelente! ¡Qué linda voz! ¡Qué linda voz! Casi me hizo llorar Bueno, a continuación Ha venido gente que le gusta Héctor Lavó ¿Dónde están mis boricuas? Bueno, para mí es un honor Hacerle un homenaje A mi ídolo Y el cantante de los cantantes Que en vida fue Héctor Pérez Martínez En tu marcación Mi querido Héctor Rosado Así que, ¿qué les parece Si vamos a reír un poco? Ok, take it away Para ti Héctor, en el cielo Y esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que Si mis ojos no pueden vivir Por eso canto, bailo, toco un poco Y me sé sacudir ¡Tú me dices! 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 Esa risa, esa risa no es de loco, yo vengo del chimpunca yo cantándote esa voz, me dicen el salsa dandy del rico rima, vamos a reír, vamos a reír, vamos a reír un poco, y si no yo te digo que te parece este caso, para que venga a gozar esa señora esta roma y está, vamos a reír un poco, pero que mira que esto rosado y su orquesta se puso sabroso, vamos a reír un poco, para ponerte a gozar yo sigo cantando sabroso, vamos a reír un poco, pero que vamos, 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 vamos a reír un poco. A lo venezoliche, mami. Y recordándote. Cumbia, cumbia. Ponce. Cumbia, cumbia. Vaya, vos. Vale, vos. One, two, three, four. Cumbia, cumbia. Dos, tres. Papapapa. Vamos a reír un poco Te estoy viendo la cara de anormal Vamos a reír un poco Si quieres subir a cantar no me importa cámara Vamos a reír un poco Vamos a meterle esa hoja y la improvisación Vamos a reír un poco Para que me enseñe vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Pero que mire a esa señora como goza, como suelta todo Vamos a reír un poco El maduro que se cae de coco Vamos a reír un poco Pero que rico como goza, bien sabroso Vamos a reír un poco Loco, 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 loco Y para mí es un placer, damas y caballeros, presentarles Desde la isla del encanto A mi amiguito Luján, Luján, Luján El hombre que toca la nota Que se nota Dale dedo, dale dedo Uh-huh Y el hombre que toca la nota Que se nota Música El de las blancas y las negras Música Como dice la clave mi gente A, 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 A A, A, A A, 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 A A, 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 A ¡Llevo, llego! ¡Rosado! ¡Y dice! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Ya venimos esta noche, ya venimos esta noche pa' romperte el coco! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Te quiero enseñar una sandunga! ¡Te quiero enseñar la salsa y un poco de saoco! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Eso de cantar se aprende desde chiquito, pero mira poco a poco! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡En mi barrio del Reymang me decían que este muchachito está bien loco! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Pero que mira que venimos esta noche mamacita ya cantando la salsita sabroso! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Y me voy, y me voy a la moña sabroso! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Con mis saoco me río como loco! ¡Yo quiero escuchar una bulla de mi gente baricua donde también sabroso! ¡Con mis saoco me río como loco! 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 ¡Gracias Moriwa! ¡Gracias latinos! ¡Los quiero de gratis! ¡Eso! Gracias, Martín. Está bueno. Oye, este numerito, ve si lo conocen un poquito. ¿Qué dicen, mi gente? ¡Nos vamos! Una más. Sabroso. Ok, recordando al Amulense, al estilo de Rosado, Héctor Rosado y su orquesta, Ah, che, pa' ti, mami. Y así dice. Saludito a Lady Steph Villa, si ha venido, ok. Un saludito especial. And give it up for Channel 69. Creo que es ella. Y pa' Canal 69, Channel 69, porque está por ahí también. Mi paisanita linda, ok. Bueno, continuamos. Canta Víctor Pérez, el primo hermano de Héctor Pérez. Ven encima con mi gente. Los quiero. Oye, Music Fest, te damos las gracias por habernos invitado una vez más. Ya llevamos unos cuantos añitos haciendo esta fiesta, ¿verdad? Y parece pues como que gustamos un poquito y le damos las gracias a ustedes porque sin ustedes no estuviéramos aquí de nuevo. Así que, decen un aplauso a ustedes bien grande. Toda esta gente latina. Gracias por venir, gente linda. Que vinieron aquí. Gente latina de todos los países, unidos aquí esta noche. José. Oye, nuestro director lleva treinta y pico de años tocando aquí para Music Fest. Yo no había nacido todavía. Wow. Es antico. El fundador, el fundador de Music Fest. He was the founder. Hola. Cojo mi llave, me monto en el carro, a dar una vuelta por ahí, vagabundeando en mi coñecito, por esas calles de la ciudad, tirando al aire unos piropitos, a las venitas al pasar. Vagabundeando en mi cochecito, por esas calles de la ciudad, tirando al aire unos piropitos, a las venitas al pasar. Acaba incendido, buscando aventuras, y aparecían en el camino, con su sabrosura. Flor cantente, rosa que quema, me encontré en una esquina, y caí en su hoguera. Flor cantente, rosa de fuego que quema, me vi por la avenida, y caí en tu hoguera, y caí en su hoguera, y caí en su hoguera. Yo fui buscando aventuras por un camino, y encontré una hoguera. Desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, por la encendida calle de la ricura, tirando al aire unos piropitos, y disfrutó sabrosura. Desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, Flor cantente, rosa que me quema, el fuego de tu candela. Desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, sonrisa coqueta, que piel tan bonita, mire desde de ojos, y tu cadena aquí. Oye, esto es rosado nada más. ¡Oh! Y desde entonces vivo preso del pecado, ando buscando aventuras, y desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, disfruto el néctar que da tu boca, besarte vida, me sofoca. Y desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, que mirada cual llamadiente, inteligente tu amor transpira. Y desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, y desde entonces vivo yo, preso del pecado, del amor que da tu nena. Desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, porque siento, bajo amor, que tus besos son, de fuego, mi nena. Desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, te hago caso, me das calor, me das cariño, y eso es lo que busco yo. Y desde entonces me abrazo, al fuego de tu candela, que mirada cual llamadiente, inteligente tu amor transpira. Oh. ¡Echado! ¡Echado! Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, todo tú quieres. Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. ¡Qué flor candente mi oquera, rosa de fuego que quema! Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. Una ilusión, un deseo profundo, tenerte en mi brazo, que goces del mundo. Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. Eres tú como no queda, que se enciende lentamente, al escuchar mi canción. Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. Sigo yo, el cantor, del amor que me da. ¡Oh! 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 Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. Una ilusión, un deseo profundo, tenerte en mi brazo, que goces del mundo. Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. Eres tú como no queda, que se enciende lentamente, al escuchar mi canción. ¡Oh! 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 ¡Qué swing! ¡Oh! 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 Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. Te hago caso, me das calor, me das cariño, y eso es lo que busco yo. Y desde entonces me abrazo, y desde entonces. A una ilusión, un deseo profundo, tenerte en mis brazos, y que goces del mundo. ¡Oh! ¡Qué valor! ¡Sabroso! No se vayan, we'll be right back. Hector Rosado. Don't go nowhere, we'll be right back. Thank you. Dentro de un ratito. We'll be back in ten minutes. Cinco minutos chinos. Go get a drink, and come back. Gracias.